¿Qué tal? Saludos, sean bienvenidos al espacio de información y entretenimiento de WIJU Televisión, esta ventana que abrimos cada tarde a partir de las 8 y media para contarles lo que sucede a nuestro alrededor de la mano de sus protagonistas, gracias al trabajo de nuestros compañeros. Recuerden que pueden vernos a partir de las 8 y media en la red de televisión por cable, tanto de Llamonte como en Isla Cristina, en el canal local en WIJU Televisión y a partir de las 10 de la noche pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube al que les invitamos que se pasen y se suscriban. Arrancamos este espacio de información y entretenimiento y lo vamos a hacer yéndonos hasta Llamonte para saludar a esta hora de la tarde nuestra compañera Marina Moreno. Adelante Marina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este lugar, este santuario en el que nos encontramos que es la capilla que hay en el Templo de San Francisco. Un lugar en el que se encuentran los titulares de la Hermandad de la Lanzada. Está tanto la Esperanza del Mar como la Señora del Buen Fin, María Magdalena, San Juan Evangelista y presidiendo el Cristo de las Aguas. La verdad es que es un poco sobrecogedor estar aquí en presencia de ellos. La verdad que nos hace confiar de que esta Semana Santa pueda ser una Semana Santa como la que hemos vivido otros años. Está con nosotros José Simón López, que es hermano mayor de la Lanzada. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Marina. Bien. Esa esperanza que hay, ¿no? Lo has dicho, nosotros tenemos la esperanza y ahora más que nunca necesitamos que haya Semana Santa, como bien has dicho antes, tal y como la conocíamos hasta el 2019. Esta capilla fue estrenada en 2018. Bueno, estrenada, vamos, la remodelación que le hiciste. Sí, este fue el principal proyecto del año del centenario. Con esto quisimos culminar en la efeméride del centenario de la hermandad. La reforma fue durante el 2018 y se inauguró el 22 de septiembre del 2019. Quisiste respetar este arco que hay aquí, que es natural, ¿verdad? Sí, apareció este arco aquí y Cultura, a través de la Junta de Andalucía, nos dijo que respetáramos lo máximo posible como era originalmente. Y aquí tenemos el cartel. El cartel del centenario de la hermandad, realizado por nuestro hermano Enrique Alí. Pues íbamos a hablar, José Simón, de varios temas, porque la verdad es que las hermandades se dedican mucho a la labor de un poco atender a todas esas personas necesitadas y siempre tenéis algún proyecto en mente. Recientemente acabáis de finalizar con una entrega de medicamentos a Ucrania. Sí, efectivamente. La hermandad de nuestra misión es, como cristianos, ayudar al prójimo. También en el lema de nuestros lampareros está lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y eso es lo que pasa que también, ante los tiempos que vivimos, muchas veces tenemos que reivindicar lo que hacemos las hermandades. La hermandad de nosotros no solo estamos para hacer manifestación pública de fe, sino mucha obra social que hacemos callada, como debe ser callada, pues por detrás. La verdad es que sí. Y no en alguna idea es hacerte este tipo de cosas. La verdad es que la obra social tiene que ser callada, pero de alguna forma tiene que publicarse también, porque eso incita a otras personas a que puedan ayudar, participar y que sepan la labor que realizáis. Porque siempre piensan que todo es en beneficio de todo lo que necesitéis para el patrimonio de la hermandad, sino que también se hace esa labor tan importante que es la obra social y eso tienen que conocerlo. Por eso estoy diciendo que muchas veces, aunque no es nuestra filosofía, pero en estos tiempos que tanto se cuestiona al mundo de las hermandades, a la Iglesia, nosotros tenemos que reivindicar de alguna forma también la labor social que hacemos. Y como tú bien dices, en ello estamos. En ello estamos. Hacemos hoy una campaña, de aquí para el mes que viene otra y así, porque como cristianos lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Y tenemos que hacer nuestra labor social. Tiene que ser siempre un 15% del presupuesto anual de la hermandad, porque así lo exige el Obispado. Y tenemos que presentar todos los años cuenta al Obispado. Cuéntame cómo os pusisteis en contacto para esos medicamentos de Ucrania. Me parece que con un párroco ucraniano. El párroco nuestro, Manuel, el párroco Manuel, a través de un párroco en Huelva, que es ucraniano, hizo un llamamiento a todas las parroquias de la provincia de Huelva. Y como no ha podido ser de otra manera, tenemos que estar... No podemos ir a otro lado. Y más los tiempos que, desgraciadamente, están ocurriendo en Ucrania. ¿Qué tipo de medicamentos son los que habéis ofrecido? Lo que nos han pedido es para heridas. Pastillas para los dolores y vendas, vendajes, todos para curar prácticamente heridas. Terrible lo que... Desgraciadamente, desgraciadamente. Terrible lo que estamos viviendo. Salimos de la... Bueno, salimos, estamos saliendo de la pandemia y de repente nos encontramos con esta guerra que no sabemos dónde estará el fin de la guerra y si será el comienzo de algo peor. La verdad que sí es que salimos de una y nos metemos en otra y parece que estamos en una dinámica negativa total. La pandemia que, como bien dice, parece ser que estamos saliendo de ella, pero ahora esta crisis mundial, porque ya no es solamente en Ucrania, esto está afectando mundialmente porque en todo, en todo, en todo. Sobre todo, no se me quita de la mente los niños que están allí padeciendo esta barbarie. La verdad es que sí. Bueno, pues aquí tenemos una recogida de alimentos que estáis realizando y que vais a hacerlo durante todo el periodo de Semana Santa. Dime cuándo y hacia quién va destinado. Efectivamente. El año pasado la hicimos la primera vez. Nosotros hacemos todos los años, más de 30 años, la campaña de juguetes, el 18 de diciembre, que es el día de nuestra titular. Pero el año pasado, debido a la pandemia y debido a todas las necesidades que estaban pasando en el pueblo y no en el pueblo, decidimos realizar la campaña de recogida de alimentos durante todos los viernes de cuarema. Y este año, como fue el año pasado, tuvo mucha acogida, pues este año lo vamos a hacer otra vez. Y el destino de esta campaña va a ir al igual que el año pasado para las hermanas de la Cruz, salvo los alimentos infantiles que irán aspreatos a la zona infantil. Pues vamos a invitar a la gente a que venga y que dejen alimentos no perecederos, que siempre va a haber alguien que lo necesite. Por supuesto. Y quién mejor que ella, que saben también de las necesidades que hay aquí en Ayamonte, calladamente, como hacen las hermanitas de la Cruz. Todos los bienes, animo a la gente a que todos los bienes está la capilla, como durante todo el año, la capilla abierta y el tiempo abierto a que colaboren con esta campaña de recogida de alimentos. ¿Qué actos tenéis ya pendientes? Pues este próximo domingo, ya el día 13 a las 12 de la mañana en el Teatro Cardenio, tenemos la cuarta muestra de saetas, que además de saetas, pues habrá, nuestro hermano Paco Barrera interpretará tres marchas a violín, habrá proyecciones y la verdad que ha tenido siempre una buena acogida y vamos a reprimirla, la paralizamos un par de años y la hemos retomado otra vez, este próximo domingo a las 12 de la mañana en el Teatro Cardenio, también para la obra social de la hermandad, la entrada por una entrada de un precio módico de tres euros. La verdad que tiene que ser preciosa esa muestra de saetas con todo el arte que hay aquí en esta localidad o va a venir gente también de fuera. Solo es ayamontino. Tenemos la inmensa suerte de que en Ayamonte hay muchos y muy buenos saeteros y la verdad que hemos empezado con, este año son cinco saeteros más Paco y aquello es que tenemos la inmensa suerte de que en Ayamonte tienen muy buenos saeteros y el que es cofrade, pues le gusta oír una buena saeta. Y la verdad que Paco Barrero toca el violín, que es una delicia y escuchar esas marchas con violín va a ser súper original. Sí, la verdad que mientras él esté interpretando unas marchas va a haber proyecciones de vídeo que no solamente es tocar el que, la verdad que va a ser muy bonito. Y Paco y todos los saeteros tengo que agradecer porque cuando lo he llamado incluso a Sergio, Sergio más conocido, Sergio Agokupi, lleva muchos años sin cantar saetas porque le impone mucho, le impone mucho cantar saetas y es hermano de la hermandad y como te he dicho ya varios años que no, pero este año no puede ser, te tengo que cantar y que es mejor que a mi hermandad. Y de ahí a cual, no solo a él, a todos, pero en particular a Sergio porque me consta que va a hacer un gran esfuerzo. Qué maravilla. Pues eso será el domingo a las doce del mediodía. Me gustaría preguntarte, José Simón, pues cómo están los ánimos pensando que puede, que no es como el año pasado que era prácticamente imposible, sino que este año puede que ocurra que salgan las hermandades a la calle. Así lo esperamos, Marina, la verdad que, y lo deseamos con tanta gana porque dos años que han sido complicados, dos años que el trabajo de todo un año se ve culminado en nuestro, nuestra salida profesional, cada martes santo no ha podido ser, no, no hay, pero tenemos muchísimas, muchísimas ganas de que por fin podamos salir a la calle y estamos muy, muy ilusionados. ¿Cómo va a ser el tema de los costaleros? Los costaleros, los ensayos ahí con mascarilla y la hermandad le hará una prueba de antígeno a cada uno de ellos. En los ensayos, hemos recortado los ensayos también, siempre hacíamos cuatro ensayos el paso de Cristo y cinco ensayos el paso de Palio. Lo hemos recortado los dos a tres ensayos y hemos reducido, hemos quitado el acto de la primera levantada para no poner que se haría el sábado de pasión, el sábado antes del día antes del Domingo Ramos, para no poner en riesgo a la cuadrilla, para no poner en riesgo nuestra salida profesional en el Marte Santo. Hay un brote de coronavirus en alguna cuadrilla y la podemos poner en riesgo. Vamos a cruzar los dedos, a tener mucha fe, mucha esperanza y espero que el Marte Santo podamos ver la lanzada en la calle que ha quedado ese cartel precioso que ha hecho Alberto, Alberto Moreno, qué bonito. ¿Cómo os habéis sentido con el cartel? Pues orgullosísimo, orgullosísimo. Que sea tu hermandad o el paso de misterio de tu hermandad la que representa nuestra Semana Mayor, pues un orgullo para todos los hermanos de la hermandad. Pues muchísimas gracias, José Simón. A ustedes. Pues desde aquí, desde la capilla del Templo de San Francisco, vamos a despedir esta condición. Muchas gracias, compañera Marina Moreno. Vamos a volver contigo, será dentro de unos instantes. Ahora vamos a irnos hasta Isla Cristina. Saludamos a nuestra compañera Clara Sánchez. Muy buenas, Tomás. Como ya sabemos, hace un par de días pasamos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para hacer hincapié en este día en la importancia de conmemorar y de recordar siempre por qué debemos seguir luchando por los derechos de las mujeres. Estoy en el Centro de Información a la Mujer y tengo aquí conmigo a Pepa Romero, que es la responsable técnica de este centro. Buenas tardes, Pepa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya sabemos, hace un par de días que pasamos este día y aquí, pues ahora tenéis mucho trabajo. ¿Habéis estado trabajando muchísimo para hacer de este día algo también especial? Sí, claro. Como cada año son efemerides que tenemos que seguir trabajando, ya que hay que seguir reivindicando el tema de una igualdad real que aún no existe. Hay muchas personas que aún piensan que no es necesario este día, quizás. ¿Por qué pensarías o por qué nosotros sabemos que sí debemos seguir luchando por el 8M y por esta igualdad? A ver, pues quién piensa que no se debería celebrar y cuál es que no les duele la injusticia que estamos sufriendo las mujeres y yo diría que incluso los hombres, ¿no? Porque a pesar de que desde el patriarcado ellos son los que tienen el privilegio, también se les priva de muchas otras cosas. Entonces, bueno, podemos hablar de la brecha salarial, que las mujeres siguen cobrando menos dinero que los hombres en idénticos puestos de trabajo, que son las más perjudicadas en esta pandemia. Si alguien tenía que cuidar a las familias eran las mujeres y han tenido que abandonar sus carreras y sus puestos de trabajo. La violencia de género parte de la desigualdad y sigue existiendo la violencia de género. Es decir, hay muchísimas cosas todavía que nos queda por hacer. Muchísimo trabajo que desde aquí, desde el Centro de Información a la Mujer, seguir haciendo una labor bastante importante en este ámbito. Y bueno, pues este día, este mes en concreto, se vienen muchas cosas. No sé si nos puedes hacer un breve resumen de lo que vivisteis el 8M y de lo que aún queda por venir. Bueno, aquí en Isla Cristina, como todos y todas sabemos, es un poco complicado realizar los actos el día 8 de marzo, puesto que estamos recientemente acabado el carnaval y todavía tenemos la resaca. Y no hay posibilidad de movilizar a nadie, ¿no? Entonces, lo que sí utilizamos el día de ayer para presentar la programación que tenemos, una presentación bastante amplia este año. Y que, bueno, hemos empezado ya haciendo unos talleres de igualdad y relaciones sanas dirigidos al alumnado de la secundaria. Y son talleres de tres sesiones donde trabajamos los roles y estereotipos de género, la igualdad, la escalada de la violencia y los mitos del amor romántico. Vamos a pasar por todos los cuartos y eso este año en el 10 Galeón y pues durará hasta junio, ¿no? Es muy importante eso de que desde esas edades que ya empiezan a tener parejas, relacionarse entre ellos más como ya dejando un poco atrás esa relación de infancia, que ya desde el principio ellos sepan lo que es sano, lo que no lo es y sobre todo cómo se debe tratar de igual a igual. Claro, por supuesto, sobre todo en las primeras relaciones, ¿no? Que es verdad que existen muchas relaciones tóxicas que después se convierten en violencia de género. Entonces, cuanto más recursos tengan, pues más fácilmente van a salir de ese tipo de relaciones, ¿no? Sí, porque muchas veces en estas edades ni siquiera son conscientes de qué se debe tolerar y qué no se debe tolerar. A lo mejor las adolescentes de 15, 16 años piensan que sus parejas le controlen el móvil, por ejemplo, es una conducta normal que incluso por ello las quieren más. Por supuesto, por eso trabajamos los mitos del amor romántico, las trampas del amor, ¿no? El tema de la media naranja, el que el amor lo puede todo, el que hay que aguantar, que sufrimiento, todo ese tipo de cosas tenemos que apartarla de nuestras vidas, ¿no? La verdad es que sí, como bien habéis dicho, pues desde la ESO, desde los institutos, pues también que menos que hacer unos talleres, unas actividades, como bien has dicho. Es importantísimo trabajar, educar en igualdad desde edades muy tempranas porque nos vamos formando a lo largo de toda la vida, pero en esas edades después cuesta mucho deconstruir todo lo que se ha aprendido, ¿no? Entonces, es la base para que en un futuro tengamos una sociedad mucho más igualitaria, por supuesto. Ya te digo que el cartel es muy amplio. El jueves 10 de marzo en el Garu se va a hacer una sesión de seguridad vial en embarazos y bebés. Esto lo va a llevar el centro de salud y el equipo de seguridad vial de la policía local. Y como estamos un poquito aquí, vamos a tratar que vaya dirigido tanto a padres como a madres, ¿no? Porque seguimos reivindicando que los hombres se inicien en el cuidado de la familia y que se involucre desde un principio, incluso desde el embarazo, ¿no? Que estén ahí. Otro punto importante ese de que el hijo o la hija es de los dos por igual y que se espera quizás más de la madre que del padre, porque de la madre es su obligación y si lo hace el padre es ¡uy, qué buen padre! ¿no? Claro, pero la obligación y los derechos de ambos por igual. O eso es lo que reivindicamos, ¿no? De nuestro puesto. Después, el día 12 de marzo, en la Plaza de la Paz, vamos a hacer el acto conmembrativo del 8 de marzo, ¿vale? El que tendríamos que haber hecho el día 8. Este va a consistir, vamos a hacer una puesta de paraguas violeta como un acto simbólico, se va a hacer una lectura de un manifiesto y va a haber una sesión de empoderamiento a través del movimiento corporal. Por eso, este día lo hemos denominado Empodérate. Esto va a ir dirigido por el Centro de Bienestar de ACNA, Terapias con Alma, y también va a estar presente la Cruz Roja con una campaña gráfica también sobre el cuidado y sobre autoestima y, en definitiva, el empoderamiento un poco de las mujeres. El 15 de marzo, traemos una actividad que también va dirigida a los institutos, ya está conveniado con ambos, para que traigan al alumnado al Teatro Horacio Noguera, porque traemos un monólogo con la actriz, vamos, el monólogo es de ella, de Pamela Valenciano, y va dirigida un poco a la gente joven, porque ella va a transmitir a través del monólogo una experiencia personal que ella tuvo cuando muy jovencita, con un noviete que duró seis años y que empezó siendo tóxico, una relación tóxica y se convirtió en violencia de género. Entonces, ella ha hecho de su propia experiencia esta obra teatral, que es magistral, y utiliza un lenguaje irónico, dándole un punto de humor en un tema tan dramático. Entonces, aunque el colectivo al que va dirigido es a la gente joven, sí que me gustaría decir que tenemos, si hay un grupo reducido, interesado en asistir, que nos pueden llamar y les podríamos dar entrada, ¿vale? Después tenemos el día 22 de marzo, otra cosa también muy interesante, que no se ha hecho nunca aquí en Isla Cristina, y es una exposición que se denomina Homo Circus del Macho al Hombre en Construcción. Eso quiere decir que a través del arte se van a mostrar nuevas, se propone una reflexión para ver que hay otras masculinidades que podrían ser muchísimo más igualitarias, ¿no? Entonces, el día de la inauguración va a estar guiada por los creadores de la exposición, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Andalucía, que han venido haciendo un trabajo muy importante, sobre todo con hombres, ¿no? Para que, pues eso, para conseguir una sociedad más igualitaria y en lo que trabajamos la mayoría, ¿no? Y la verdad es que si queremos llegar a la igualdad real, pues tenemos que contar con los hombres, ¿no? Aunque el movimiento feminista lo han iniciado las mujeres y tal, pero sin la mitad de la población de la mano y la lucha contra las desigualdades, pues tampoco podemos conseguir mucho. Entonces, por primera vez, en Isla Cristina se va a hablar de nuevas masculinidades. Yo espero que se acerquen mujeres, pero que también muchos hombres. Esto será el día 22 de marzo, la inauguración, a las 7 de la tarde, en la Sala de Exposiciones Charolía. Después la vamos a tener durante una semanita para que pueda ir quien quiera. Y ya por último, que estaba previsto que viniera el 31 de marzo, pero no ha podido ser por motivos de trabajo de esta persona, vamos a contar con la presencia de la directora, una reconocida directora de cine, como es Mabel Lozano, que tiene documentales sobre la trata de personas. Entonces, en ese mismo día vamos a tener dos sesiones de dos documentales distintos. Uno va a ser Chicas Nuevas, 24 horas, que va dirigido al colectivo al que va dirigido, es el alumnado también de los IES. Y por la tarde vamos a tener una sesión abierta a la ciudadanía con el Proceneta Paso Corto Mala Leche. Y con la presencia de ella se creará después un coloquio sobre el tema. Pues muy interesante todas estas actividades y propuestas que estáis llevando a cabo, por las que estáis trabajando. Muchas gracias, Pepa, por habernos informado de todo esto y por la labor que hacéis aquí en el pueblo de Isla Cristina por una sociedad más justa. Muchísimas gracias a vosotras por ayudarnos a difundir también. Bueno, pues como habéis oído, este mes, hasta mayo, viene Isla Cristina y el Centro de Información a la Mujer está cargadito de actividades por la igualdad, por la justicia, que como bien ha dicho antes, Pepa, es luchando por los derechos de las mujeres, pero los hombres también estáis invitados a participar en estas actividades y contamos con vosotros también porque al final es una sociedad mejor para todos. Así que, pues si necesitáis, queréis, os interesa más información sobre cualquiera de estos temas aquí en el Centro de la Información a la Mujer, de Isla Cristina estarán encantadas de dar respuesta a todas vuestras necesidades. Muchas gracias, compañera Clara Sánchez. Vamos a irnos a publicidad, pero enseguida vamos a volver para seguir contándoles más cosas interesantes de Allamonte, Isla y Cristina. Pero antes, como siempre, déjenme darle un interesante consejo. La mejor manera de estar bien conectado con el mundo a buen precio es contratando un WiHoo, el operador local, el más cercano, el que les ofrece servicio de televisión, internet, telefonía, móvil y fija. ¿Qué tienen que hacer para conocer las tarifas? ¿Las ofertas? ¿La que más ajusta su bolsillo? Pues es muy fácil. Llamar al 959-830000, entrar en wikoo.es o acercarse a su tienda más cercana para recibir una atención personalizada. Recuerda que la mejor manera de estar bien conectado con el mundo a buen precio es contratando a WiHoo, el operador local, el más cercano, el que les ofrece servicio de televisión, internet y telefonía, móvil y fija. Llamen ya al 959-830000, entra en wikoo.es o acérquense a su tienda más cercana. Nos vamos a publicidad y enseguida continuamos aquí en WiHoo TV porque continuamos poniéndoles al día. En Euroalquileres nos dedicamos a la ventana de 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 la ventana. Y alquiler de inmuebles, Euroalquileres Gestión Inmobiliaria le ayuda a vender su propiedad y le tramita toda la documentación para culminar la ventana de forma cómoda y satisfactoria. Si usted desea vender su casa, Euroalquileres le promociona al comprador. Numerosos demandantes de vivienda del norte y centro de Europa desean residir en nuestra zona. Trabajamos en los municipios de Isla Cristina y Ayamonte. Puede contactar con nosotros llamando al 686-714735 y le informaremos sin compromiso. Si desea atención personal, puede acudir a nuestra agencia situada en la calle Armada Española 1 de Isla Cristina. Somos Euroalquileres, su agencia inmobiliaria de confianza en Ayamonte e Isla Cristina. Euroalquileres, 20 y alquiler de viviendas, garajes, locales comerciales, casas de campo y naves industriales. ¿Necesitas pintura o productos relacionados con ferretería, droguería, decoración o bricolaje? Tu lugar es Ecopinturas, la tienda de los carteras. Tenemos una amplia gama de pinturas de todo tipo, además de otros productos como herramientas, productos antihumedad, barnices, productos de limpieza, impermeabilizantes… Contamos con servicio de aplicación en fachadas e interiores. Tenemos más de 40 años de experiencia. No lo dudes y acércate a nuestra tienda en calle Lidios número 42 de Isla Cristina o llámanos al 661-0159-24 y te ofrecemos presupuesto sin compromiso. Si deseas disfrutar del mejor sabor de Isla Cristina sin salir de casa, entra ya en pescaderiaonlinecostaluz.es Te ofrecemos todo tipo de pescados y mariscos con la mayor comodidad. Trabajamos con la máxima calidad para que saborees los mejores productos procedentes de la lonja de Isla Cristina. Somos la primera empresa del sector especialista en la venta a través de internet. Ahora puedes pedir lo que necesites, desde donde quieras y cuando quieras. Entra ya en pescaderiaonlinecostaluz.es y mira todos los productos que te ofrecemos para envío a domicilio. Ah, y puedes pedirlo desde cualquier parte de la península. Todos nuestros productos cuentan con la denominación de origen de Isla Cristina, directamente desde nuestra loja, la más importante de Andalucía. El comer bien y a buen precio en Isla Cristina tiene nombre. Bar Casa Pedro. Disfruta de nuestras exquisitas tapas y saborea nuestros platos tradicionales. Contamos con una amplia terraza para que disfrutes de un buen desayuno, almuerzo, cena al aire libre. Visítanos y conoce nuestra variedad de productos con los que hacer disfrutar al paladar. Estamos en Avenida Blas Infante 91, Isla Cristina, Bar Casa Pedro, donde te sentirás como en casa. Si quieres un taller de calidad y de confianza en Isla Cristina, tienes que venir a Taller Sergio Santos. Aquí le ofrecemos presupuesto, calidad en el servicio y confianza. Tu coche estará en buenas manos para cualquier tipo de arreglo o revisiones. Ven y conoce nuestros servicios. Te atenderemos en Avenida Blas Infante 97 de Isla Cristina. Con tu coche no te la juegues y ven a tu taller de confianza. Servicio de Taller Sergio Santos. 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 Pero vamos a prestar mucha atención porque vamos a verlas actuar en esas coreografías que están entrenando. Taller Sergio Santos. Taller Sergio Santos. King of Africa King of Africa ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Qué bien lo habéis hecho! ¡Venid para acá! Hola, ¿cómo os llamáis? Aldara Yosira Lola Rocío Electra ¿Cuántos años tenéis? Nueve Diez Diez Nueve Nueve ¿Os cuesta mucho trabajo entrenar? Bueno, algunas veces ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Yo, este es mi primer año ¿Y qué es lo que más te gusta? No sé, todo un poco concreto ¿Y tú cuánto tiempo llevas? Mi primer año ¿Tú también? No, yo tres años ¿Tres años? Entonces empezaste muy pequeñita, ¿con cuántos años empezaste? Con siete años ¿Qué es lo que te gusta a ti más de la gimnasia rítmica? A mí lo que más me gusta de la gimnasia rítmica es un poquito de todo y la acogida también A ver, enseñadme alguna posturita cada una A ver, la que más os guste ¿A ti cuál es la que más te gusta? A mí ¡Qué bonito! A ver, ¿a ti también te gusta esa? A ver, ¿a ti cuál te gusta? Haz una que te guste a ti Si te gusta hacer el puente o... ¿qué te gusta hacer? Genial ¿Y tú también? A verla Vamos a verla Y ya solo quedas tú A ver qué vas a hacer Lo que tú quieras Vamos a hablar con Blanca ¿Dónde está Blanca? Bueno, ¿tú eres también entrenadora? Sí, estoy la entrenadora, sí Cuéntame, ¿estáis preparándoos para el torneo, verdad? Sí, nos estamos preparando para nuestro torneo que es el 26 de marzo, que es sábado y es nuestro primer torneo El primer torneo que organiza el club de gimnasia rítmica de Ayamonte, ¿cuántos años lleva el club? Pues el club este es el primer año, aunque antes también había otro que se llamaba el club, pero no es el mismo Y pues nada, estamos recibiendo inscripciones de otros pueblos para venir a nuestro torneo y estamos muy contentas La verdad que os tiene que hacer mucha ilusión y más o menos, ¿qué edades van a participar? Pues desde los 7, 8 años hasta los 16 más o menos ¿Y están todas las que van a participar o hay más? Hay más, hay más, en otro turno tengo más niñas que también van a participar todas ¿Desde dónde se están apuntando? Pues desde Moguer, desde Huelva, aquí la Cristina también No sé, en Matalascaña creo también, recorda que había Puntumbría hay mucho Niebla también había apuntado, hay bastante, la verdad Bueno, ¿cómo conseguís hacer tantas coreografías diferentes? ¿Quién las organiza? Pues las organizo yo, en mi casa me las preparo y pues mirando muchos sitios Y pues conocimiento ya de muchos años aquí en la gimnasia Una ya sabe más o menos qué poner ¿Tú con cuántos años empezaste? Yo empecé con 5 años Y cuando me hice mayor decidí sacarme el título para poder hacer lo que me encanta, que es esto ¿De dónde coges tantas ideas? Pues un poquito de YouTube, de otros conjuntos, vas mirando, vas viendo lo que va saliendo, lo nuevo, no sé, ideas para aspirarte un poco también Allí estoy viendo las más adultas con los aros Sí ¿Cuál es la técnica más difícil? Quizás hay personas que no, pero la mayoría, las veces son los lanzamientos Los lanzamientos que hacen que luego de bulebor tereta, pues a lo mejor lo lanzas para atrás Y ya no eres capaz de cogerlo, de rectificar el lanzamiento ¿Tú cuando hacías coreografías y participabas en torneos? Porque imagino que ahora has participado, ¿no? Sí, sí, he participado cuando era más pequeñita a nivel provincial Pero normalmente cuando ya cumplí una edad siempre competía a nivel andaluz ¿Y qué premios has tenido? Pues los últimos fueron Segunda de Andalucía a nivel individual con Aro Y hice la temporada de conjunto también y quedamos Segunda de Andalucía También Y cuéntame, ¿cuándo tú participabas qué era lo que más te gustaba hacer? La sensación que te da esto cuando tú acabas de decir He demostrado mi trabajo, lo he hecho lo mejor que pueda Es que es una sensación que no se puede en verdad explicar con palabras Yo siempre se lo digo a las niñas, cuando sea vuestro primer campeonato Os veáis vestidas, todas iguales y súper bonitas Para mí la experiencia no la se puede explicar, la verdad Cuéntame, ¿por qué tienen que aprender todas las destrezas con todos los elementos? Sí, tienen que primero trabajarlo, digamos, sin aparatos Si no llevan aparatos, luego los movimientos con los aparatos coordinados Y entienden que son niñas pequeñas, un nuevo aparato Es complicado, pero lo hacen muy bien, la verdad La verdad que se las ve muy entregadas Voy a preguntarle algo a alguna de ellas Hola, ¿cómo te llamas? Alba Alba, ¿cuántos años tienes? Siete ¿Te gusta mucho la gimnasia rítmica? Dime, ¿qué es lo que más te gusta? Pues hacer el baile y las porteretas Muy bien Bueno, pues yo creo que vamos a ver la siguiente exhibición ¿Verdad, Blanca? Venga, vamos con Eva Eva, preparada al principio, vamos Vamos a ver una exhibición Y ya con esto vamos a despedir esta conexión Prestar mucha atención Porque vamos a ver una de las participantes En ese torneo que será el día 26 de marzo El torneo del Club de Gimnasia Rítmica de Ayamonte La verdad que ha sido todo un placer estar aquí con las pequeñas Disfrutando de sus entrenamientos Y de verles hacer ese deporte Que la verdad que es tan bonito Vamos a ver Y con esto despedimos el programa Ahora prueba tú Ahora aprenderás otro truco más, ¡aprende esto! De la lámpara el genio soy, bailo y hago beatbox por el reino de amor Quiero al tele que has quedado paspado, a tus problemas soy la solución Fui el primero de mi promoción, yo soy un genio súper enroñado Lo que tu paz deseará, te sirvo a ti, susurrame, te escucho, suéltalo Sé que la lista es más de un millón, tu frota bien y luego dímele Señor Aladín, sí, ¿qué puedo hacer por ti? Estoy aquí, ¿qué tal mi amor? No hay ingenio tan, no hay ingenio tan, genial, no hay ingenio tan, no hay ingenio tan, genial No hay ingenio tan, genial, no hay ingenio tan, genial No hay ingenio tan, genial Recuerden que para seguir conociendo todo lo que pasa en la provincia de Huelva Su periódico digital es diariodehuelva.es El periódico digital que les cuenta todo lo que sucede en la provincia de Huelva A las 24 horas del día, a los 365 días del año Es la mejor manera de conocer qué pasa a nuestro alrededor También les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de WIJU TV Se pasen por nuestro canal de Youtube, se suscriban para disfrutar del contenido que generamos Tanto en Dallamonte como en Isla Cristina Y nosotros nos volvemos a ver, será mañana en la misma hora, sean felices, adiós Música Música